Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix. Hoy les voy a mostrar algunos sencillos trucos para realizar en su auto. Cuando utilizamos un carro, sobre todo si es ajeno, prestado, tenemos el problema de saber de qué lado está la tapa de la gasolina. Y para eso nos ayuda el indicador de la gasolina. Siempre trae un dibujo de una bomba de gasolina. Y algunas veces trae una flechita indicando de qué lado está la tapa. Pero si en su auto no está la flechita, de todos modos, también la manguera de la gasolina del dibujito de la bomba nos indica para qué lado está. Si la manguerita estuviera del lado izquierdo, eso indica que nuestra tapa está del lado izquierdo. En este caso está del lado derecho. Entonces eso me indica que la tapa está hacia mi derecha. Si la aguja indicadora del motor de su auto está indicando sobrecalentamiento, un truco que pueden hacer para alcanzar a llegar al mecánico y evitando que tengan una fuga que dañe el motor, es encender la calefacción del auto. Para ello lo ponen del lado del calor máximo y le ponen el ventilador al máximo. En el interior tiene un pequeño radiador también por donde circula agua caliente la calefacción. Y entonces, como esa agua caliente proviene del motor, el ventilador de la calefacción va a refrescar el agua, lo cual va a bajar la temperatura momentáneamente. Eso sí, ustedes van a llevar muchísimo calor, necesitan bajar todas las ventanas de su auto para evitar este sobrecalentamiento de la cabina del auto. Pero esto les puede ayudar a llegar a un mecánico. Cuando estamos viajando de noche y llega un auto por atrás con las luces altas, nos puede cegar momentáneamente. Y para eso existe esta palanquita en todos los vehículos. Cambia un poco la forma. Es diferente el truco, pero todos tienen la palanquita. Y esta nos sirve para, al moverla, ya las luces no nos den directamente a los ojos, sino se desvían. Una vez que el auto que nos está cegando haya pasado, ya podemos regresarla a su posición normal. Otro truco que les puede ser útil cuando dejan su auto en el sol y no tienen parasol de parabrisas, lo que pueden usar es cualquier trapo de preferencia húmedo, pero si no, aunque sea seco. Y lo ponen encima del volante para evitar el sobrecalentamiento. Con esto cuando regresen, evitará que se les quemen las manos por lo caliente del volante. Estos trucos están pensados para conductores principiantes y espero les sean de utilidad. Y si les gustó el video, por favor, darle like. También si pueden, suscríbanse a mi canal. Y me ayudan bastante compartiéndolo en sus redes sociales. Hasta la vista.